En la feria de Tristan me compré una matraca, raca, raca, la matraca de si usted va, si usted va, en la feria encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria encontrará. Y encontramos también animalitos. Sí, me encantan los pechujitos. ¿Te gustan celes? Me encantan. Soy Tatiana de Liberamedia TV y estamos grabando ahora lugares mágicos de la ciudad de Montevideo. Así que dentro de muy poquitito van a poder ver el programa que hicimos acá en la feria de Tristan me compré en la ciudad de Montevideo. Mientras tanto pueden entrar a www.liberamedia.tv y ver los programas que ya tenemos hecho y seguirnos en Facebook, Twitter y todas las demás redes sociales que se les ocurran.